Saludos apostadores, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 1685 Dorado Noche para este domingo 1 de mayo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y con su autorización ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte, encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter y en nuestra página www.pagatodo.com.co. Atentos, ganadores Dorado Noche, su número es 0843, 0843. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerde el Chance Legal, lo juegan Paga Todo, Paga Todo, Para Todo. Feliz noche.